El próximo año se cumplen 20 años de la captura de Abimael Guzmán y qué mejor que celebrarlo con un trabajo inédito. Estamos con Judith Vélez, directora del documental 1509 Operación Victoria. Judith, ¿qué tal? Acá estamos estrenando en el Centro Cultural de la Católica, que en realidad es un espacio que nos han dado por 15 días y va a ser la oportunidad para que el público en general pueda ver esta película. Un documental, además, inédito, o mejor dicho, con material inédito. Sí, felizmente este documental ha contado con todo el apoyo de los miembros del GEIM, básicamente de Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. Ellos han confiado en el proyecto y se han convertido en los personajes principales de esta historia, como lo fueron entre el año 90 y 92 que dirigían el Grupo Especial de Inteligencia, que fueron los encargados de hacer seguimientos a los cuadros senderistas durante ese tiempo. Y al final, bueno, lograron lo que conocemos todos, que fue la captura de Abimael Guzmán. ¿Crees que desmitificas la captura de Abimael Guzmán porque el trabajo comienza antes de que asume el poder Alberto Fujimori? Sí, en realidad el Grupo Especial de Inteligencia empieza a trabajar durante el gobierno de Alan García, en los últimos meses de Alan García, y durante el periodo de Alan García ellos logran hacer una primera operación que fue muy exitosa. Gracias a esa operación, de alguna manera llamaron la atención de la Embajada de Estados Unidos y empezaron ellos a financiar al Grupo Especial de Inteligencia, que en ese momento no tenían recursos. En realidad fue una isla de inteligencia dentro de la policía y en general de todas las Fuerzas Armadas. Esa posiblemente fue la razón por la que ellos lograron llegar a la cúpula senderista, porque encapsularon súper bien a todo el grupo y ninguna información se filtraba. Creo que esa fue parte de su estrategia. ¿Cómo nace la idea de hacer el documental? ¿Y cómo llegas a ellos además? Porque claro, estamos hablando de temas importantes de inteligencia. Mira, el trabajo fue un proyecto de encargo que me lo encarga Bliss Producciones y en realidad fue gracias a una recomendación del periodista Gustavo Borritti. Él había escrito un ensayo en el año 95 sobre la verdadera captura de Abimael Guzmán. Ese material se lo entregó a Abraham Burbrandt, que es el productor de Bliss Producciones. A él le gustó el tema y él buscó directores para este proyecto y al final tuve la suerte de tener el proyecto en mis manos. Y ese fue un poquito el inicio. A partir de la historia de Gorritti es que yo tomo contacto con los oficiales del Grupo Especial de Inteligencia y al final estaban desconfiados del proyecto porque obviamente se han dicho tantas cosas sobre la captura que ellos pensaron que podían no ser un trabajo serio y que nuevamente eran especulaciones y especulaciones. Y durante varios meses tuve que llamarlos, entrevistarlos y probarles que era un trabajo bastante serio. Y obviamente el hecho que tuviéramos a Gustavo Borritti de referencia fue bastante importante porque le dio seriedad al proyecto. Ahora, es un trabajo no solamente de investigación, sino es más completo ya llevarlo a un documental. Es decir, no solamente se muestran imágenes inéditas probablemente, sino también están usando dramatizaciones. Sí, mira, cuando me llegué al proyecto en realidad leí el texto de Gorritti, hice las entrevistas y ya tenía de alguna manera claridad sobre el tema. Me di cuenta que había que recrear, no había otra forma de poder mostrar los pequeños detalles de esta historia. El material de archivo no iba a alcanzar para narrar tantos episodios importantes, tensos, que ocurrían en la calle. Que es donde de alguna manera se batió esta pequeña batalla silenciosa entre cuadros senderistas y oficiales y detectives de a pie del GEIN. ¿Fue difícil dramatizar? Me imagino, bueno, han pasado 20 años. Bueno, en realidad, mira, tuvimos material de archivo que ellos nos entregaron, nos iban entregando de a poco fotografías que fueron tomadas en el lapso que ellos hacían seguimientos a los cuadros senderistas. Este material para mí y para el departamento de arte y el departamento de vestuario fue fundamental, inclusive para el casting, para poder buscar rostros que se parecieran, poder mandar a hacer vestuario, hacer el tema de peluquería, conseguir los carros que eran necesarios, las calles. Realmente con ese material hemos logrado recrear la época de manera muy eficiente. Yo creo que ese es el mérito del documental, que todo el tema de recreaciones está hecho con bastante cuidado, ¿no? Gracias a estas referencias visuales que recibimos. Para los que aún no han visto el documental, Judith, ¿qué otros mitos has roto? ¿Qué cosa puedes contarnos ahí de pronto que en la época se hablaba y que te has dado cuenta que no, pues no fue así? Mira, mi formación es de cineasta, yo no soy periodista y soy documentalista y en realidad en esta película lo que he hecho es darle la palabra a los verdaderos autores de la captura y contar la verdad. Y es verdad que hay muchos mitos, pero frente a la realidad de los hechos, a la palabra de los verdaderos autores, yo creo que nada se puede hacer. Bueno, y como señalabas, ha gustado la idea a los productores y ha gustado también la idea a Discovery Channel, ¿no? Tengo entendido que el próximo año, justo el año que se cumplen 20 años de la captura de líder senderista, van a pasar el documental. Sí, el productor tuvo el buen ojo de asistir al MIP-Doc en el Festival de Canes, que es el mercado de documentales que se da un mes antes del festival, perdón. Mostró el documental el año pasado, gustó mucho a varios cables internacionales, ya este año con el documental terminado, se terminó Discovery Channel de interesar en el proyecto y son ellos los que han comprado los derechos de misión para América Latina. Especialmente para poder ser transmitido el próximo año por la señal de habla hispana de Discovery, ¿no? Y eso realmente para nosotros es una alegría muy grande porque es una muestra de que el equipo que formé, que formamos para hacer esta película estuvo a la altura del requerimiento del tema. Y creo yo que si esta película se puede ver en América Latina, podemos darle de alguna manera crédito a los verdaderos autores de la captura. Yo creo que ellos merecen el aplauso de todos nosotros y creo que el Perú no ha reconocido lo suficiente a estos policías humildes que en realidad a ellos les debemos la pacificación de este país y a la bonanza económica que tenemos en este momento. Ojalá que la película permita que el gobierno peruano reconozca públicamente a estos policías que realmente se han mantenido un poco en la sombra y que merecen recibir el saludo de todos nosotros. Bueno, reiteramos entonces, el documental puede ser visto, ya está siendo visto, mejor dicho, en la Universidad Católica. Sí, está en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica en Camino Real 1075, desde el día viernes 2 de diciembre hasta el 16 de diciembre en dos horarios. Van a tener que ver el listín porque las horas cambian, pero vayan a ver la película. Es una documental vibrante, revelador, es una suerte de thriller, de suspenso que hemos de alguna manera adoptado ese género para realmente contar esta historia. Gracias. A ti, gracias. Gracias.